Buenas tardes a todos, gracias por la presencia y la participación. En el seminario para nosotros es un gusto poder comentar un avance de investigación. En realidad el título que figura tiene que ver con un proyecto de escala nacional que se llama Atlas Tierra Argentina y es una idea que comenzó hace unos tres años aproximadamente de poder elaborar una investigación y llevarla a cabo en dos lugares de la Argentina que son la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán. Hay un grupo especializado en arquitectura y construcción con tierra que dirige la arquitecta Mirta Sosa como un grupo importante de arquitectos e ingenieros civiles y nosotros como grupo dentro del Instituto de Arte Americano nosotros tenemos un reconocimiento de UNESCO que es las llamadas cáteras UNESCO que se llama específicamente Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible. Entonces la idea que presentamos hoy es un avance de esta investigación del proyecto de escala nacional llamado Atlas Tierra Argentina y que tiene algunos avances más importantes en algunas áreas como por ejemplo todo el reglamento de arquitectura en sitios arqueológicos y en patrimonio que ahora vamos a comentar entre los cuatro brevemente en los 15 minutos que tenemos y para completar lo que hemos escrito en el texto enviado como seminario y poder ilustrar un poquitito más antes de escuchar el comentario de Graciela Fabi Luquez a quien agradecemos mucho haber aceptado ser comentarista y para empezar un poco con lo que estoy comentando el objetivo principal del proyecto Atlas a escala nacional es el de conocer las formas constructivas y cómo han sido producidas las arquitecturas de tierra en realidad el centro temático de este proyecto nacional tiene una ligera tendencia hacia analizar las formas constructivas por eso aparecen algunos aspectos vinculados a la clasificación de las técnicas constructivas pero también la idea nuestra fue no dejar de lado el análisis de que con estas técnicas constructivas o esta materialidad que venimos investigando y estudiando poder caracterizar a la arquitectura de tierra con toda la profundidad de historia que tiene la Argentina de acuerdo a los últimos sitios, ahora lo va a comentar mejor Carola hay vestigios en superficie de varios miles de años con una ocupación de más de 11.000 años en la Argentina es decir, conocemos por haber leído, no por trabajos específicos en la biografía pero sí hay sitios arqueológicos con edades importantes en los cuales aparece una materialidad que tiene que ver con lo que llamamos arquitectura de tierra y su materialidad, sus formas constructivas acá aparecen algunos cuadritos que ejemplifican la metodología general y en particular, no me quiero detener mucho solamente esta me interesa comentar para que ustedes puedan ver en los campos disciplinares en los cuales estamos avanzando con esta investigación del Atlas con la idea de poder indagarnos solamente desde el punto de vista de las técnicas constructivas y la arquitectura sino en estas otras disciplinas y también poder completar la investigación con algunas entrevistas a especialistas acá de Buenos Aires y del resto del país como Luis Oreckia que está presente con nosotros acá que vive en La Rioja y es una especialista en patrimonio y historia de la arquitectura de tierra en el país Graciela Viñoles que es una investigadora de la casa que todos conocemos tal vez la más antigua que trata el tema de la arquitectura de tierra en el país Fernando Williams que es otro investigador también del instituto y Carlos Placitelli que también está presente con nosotros que es especialista en temas de sustentabilidad vinculados a la arquitectura y tiene una vinculación directa a lo que llamamos arquitecturas sustentables en la metodología general lo más importante que está escrito en el texto también del seminario es el trabajo con un cartografiado en base a entornos SIG es decir, tratar de elaborar distintos mapas empezando por una localización en el Google Earth de todos los registros que venimos haciendo de distintos orígenes y lugares del país y después hay una descripción que no quiero profundizar en función del tiempo que tenemos pero la búsqueda de datos tiene múltiples fuentes y nos hemos tratado de esmerar en no solamente la calidad de las fuentes sino el tipo de fuentes porque han aparecido a medida que avanza la investigación una serie de fuentes que no conocíamos que también aportan a la investigación podemos comentar lo de patrimonio perdón, arqueología si querés comentar voy un cachetito más para atrás me pareció importante que ustedes conocieran la metodología del proceso de recuperación de los datos en el caso de la arqueología porque justamente si bien nosotros no hemos realizado trabajos de campo sino a partir de la revisión de bibliografía especializada se comenzó el relevamiento desde ya que no es solo una mera este descripción de los sitios en donde aparece en diferentes escalas y en diferentes niveles en la arquitectura de tierra sino también entender que en el propio proceso de relevamiento implica un proceso de interpretación este por eso me parecía importante que ustedes por lo menos pudieran atisbar ciertas cuestiones que hacen a las condiciones inherentes del registro arqueológico en relación a por ejemplo la extensión que puede tener la densidad la concentración la visibilidad cuestiones que hacen a la integración del registro y pensar que tanto en una escala temporal como en una escala espacial están en continua dinámica por lo tanto si bien a veces podemos encontrar ciertas descripciones en la bibliografía que pareciera ser que nos dan cuenta de una técnica luego al ver las fotografías u otro tipo de relevamiento empezamos a notar que esas tecnologías descriptas no son las únicas que pueden aparecer o los procesos que pueden tener de construcción pueden ser variados y que responden muchas veces a las sucesivas ocupaciones que puede tener los sitios arqueológicos pensemos en los niveles digo de la profundidad de una ocupación por eso muy brevemente les puse como para que pudieran ver lo que es la identificación la localización y las descripciones que cada una tiene sus complejidades sobre todo en el caso de las localizaciones para lo que es el mapeo por el grado de conservación y preservación y por las intervenciones que no son solamente intervenciones que pueden tener que ver con organismos estatales en relación al cuidado del patrimonio arqueológico sino también las intervenciones que las personas que cohabitan en esos espacios realizan sobre los sitios arqueológicos es decir por ejemplo extraer materiales para nuevas viviendas o para corrales etcétera en este caso este sitio es un sitio que tiene podemos pensar como una alta visibilidad una alta integración que es un sitio que está declarado como monumento que es Potrero Payogasta es solo a modo de ejemplo pero si ustedes ven lo que está redondeado es la callanca que está detallada más arriba y cómo sería la localización que uno puede tener a partir de las coordenadas lo que sucede muchas veces es que por cuestiones que hacen a la preservación de los sitios las coordenadas no coinciden digo las coordenadas que se mencionan en las publicaciones no coinciden con la realidad del mapeo también por cuestiones que hacen a ciertas modificaciones que se hicieron en relación a los GPS o sea hay varias variables que intervienen que complejizan bastante pero bueno si nosotros vemos ahí esta redondeada la callanca después se ven dos colcas es decir esto es como el sitio ideal pero bueno la realidad ven que se puede ver bastante bien de todas maneras tenemos que pensar en los diferentes agentes que actuaron a lo largo del tiempo siguiente este es otro sitio que es el sitio en Catamarca que es la Rinconada si ustedes ven lamentablemente no se ve muy bien pero en la punta está el emplazamiento del sitio y debajo una reconstrucción insisto las reconstrucciones y las imágenes que van a ver son de diversas publicaciones y también algunas de campañas arqueológicas es decir en el momento del registro de la campaña que podemos acceder en donde se ven los detalles y ahí empezamos a ver que la diversidad de las técnicas de acuerdo a las clasificaciones establecidas por los diferentes estudios son más complejas presentan mayor complejidad siguiente ahí pueden ver también otro caso y este es un sitio que nos parecía que era importante uno de los sitios importantes para mencionar porque los vamos a incorporar en la lógica de la clasificación de técnicas de arquitectura en tierra y de procesos tecnológicos no solamente de técnicas que son estas estructuras monticulares que existen en el litoral tienen dataciones bastante profundas se pueden asociar asentamientos también en Uruguay lo que son los cerritos y en Brasil pero me parecía interesante que ustedes lo pudieran ver por el hecho de que hay una modificación del paisaje que no tiene que ver solamente con la unidad arquitectónica pensada en los términos más tradicionales sino entender que en la modificación del paisaje también existen otros tipos de intervenciones que hacen a lo que es la arquitectura de tierra como en este caso son estructuras monticulares en donde existieron diferentes tipos de ocupación no son solamente estructuras podemos encontrar otras estructuras monticulares también en Catamarca en La Rioja pero en la zona del litoral lo que es interesante de estos trabajos es que no solamente se han se ha puesto en discusión el carácter no natural sino del carácter antrópico y se han hecho diferentes estudios en relación a de dónde provienen las diferentes capas que permitieron esas elevaciones ¿Querés vos seguir? ¿Al patrimonio? Bueno con la temática patrimonial lo que el primer recorte que nosotros establecimos fue centrarnos únicamente en digamos las obras o los conjuntos históricos que tenían una protección o sea la mayor protección pero solamente a nivel nacional o sea nosotros registramos digamos en la escala territorial todo aquello que era monumento histórico nacional sitio histórico o bien histórico porque por un tema de accesibilidad a las fuentes desde Buenos Aires podíamos obtener digamos todos los registros de la Comisión Nacional como fuente primaria de información mientras que digamos si abríamos el abanico a nivel provincial a nivel municipal era inabarcable en términos del proyecto y en términos de accesibilidad de la información como dijo Valeria no hacíamos trabajo de campo en algunos casos pudimos desplazarnos pero era muy acotado y básicamente nos manejábamos con fuentes principalmente primarias porque el tema del patrimonio está muy desarrollado desde la valoración histórica pero muy poco estudiado en términos de la materialidad en el primer registro que nosotros establecimos las caracteres digamos las variables que fuimos estudiando bueno además de la localización la datación el contexto que hacía la valoración en su momento para la declaratoria donde se ponía énfasis en la variable histórica artística tecnológica tratar de detectar las técnicas tanto en la estructura muraria como en el cerramiento horizontal que eran datos que muchas veces no estaban sumamente precisos y por otro lado detectar las tipologías que había y si ese uso original del bien una vez que ese bien fue declarado fue refuncionalizado o se mantuvo estas digamos son unas imágenes históricas a la derecha en general es cómo se encuentran los bienes al momento de la declaratoria y la otra es una intervención digamos una situación de registro actual con todo lo que implica el patrimonio también a nivel inmaterial de este primer registro lo que nosotros pudimos ver es que del total de monumentos históricos protegidos la construcción con tierra es representativa en un 22% dentro de este total digamos la mayor representatividad está en la arquitectura religiosa en menor medida en la arquitectura doméstica y después digamos exponentes de la arquitectura pública y militar llevan más o menos la misma proporción los sitios arqueológicos también pero a partir del siglo fines del siglo XX principios del XXI toma mucho auge digamos el reconocimiento del patrimonio industrial que en todo el siglo XX viene como muy solapado digamos y empieza a ser representativo o sea tiene un crecimiento muy importante frente a los otros registros que en general eran declarados en la década del 40 y después cada vez se empezaba a espaciar mucho más la valoración de ese patrimonio en una segunda distancia digamos lo que nos concentramos fue en tratar de ahondar y profundizar la complejidad de la materialidad que en general en los registros patrimoniales está meramente mencionada apenas hay una descripción de la técnica y lo que hicimos fue empezar a corroborar si realmente era la técnica que estaba mencionada entendiendo que son edificios que en su mayoría tienen 200 a 300 años de antigüedad que tienen intervenciones entonces es imposible que estén catalogados bajo una técnica pura y que sobre todo por ejemplo en el tema de las cubiertas se veía que la técnica original empezaba a ser desplazada masivamente y esta digamos es como una síntesis del proceso digamos en cuanto a la información que también nos encontrábamos con todos los vacíos documentales que implicaba pero digamos sintetiza un poco la situación en cuanto el patrimonio en general se declara en forma semirruinosa ruinosa después hay todo un periodo hasta que realmente se interviene hasta llegar a la concepción actual donde en el medio digamos hay muchos vacíos muchas idas y vueltas de propuestas de intervención pero no tanto de acciones concretas y nos habla también de estudiar en mayor profundidad digamos los modelos de gestión que hay acá en términos de patrimonio y la tutela que hay hacia el patrimonio construido en tierra bueno y una tercera escala sería la de arquitectura más contemporánea que tiene dos aspectos muy importantes para esta investigación que es todo lo vinculado al hábitat popular y a la autoproducción del hábitat con una imagen ahí a la izquierda esa es una vivienda de pastores rurales en la provincia de Jujuy y la otra producción de las últimas tres décadas tres décadas y media que tiene que ver con distintas expresiones de arquitectura de tierra y donde encontramos la innovación en el uso del material en los morteros y en las técnicas como estos ejemplos que vemos ahí de la industria del turismo una escuela en Alto Mahuaca y un barrio de vivienda seria en Rosario de Lerma en Salta con distintas técnicas a partir de las técnicas tradicionales y los materiales originarias de la arquitectura de tierra pero ya incorporando una innovación importante este es otro de los de los periodos que hemos definido ahí que es el periodo republicano en realidad principalmente los registros que tuvimos hasta ahora se refieren a una arquitectura de los últimos 40 años por la documentación que encontramos y además mediante unas fichas técnicas de arquitectura a especialistas en distintas universidades y centros del país hemos venido haciendo solicitudes registros y contamos y contamos con información un poco más contemporánea porque también es una la idea del atlas es abarcar desde la materialidad originaria hasta el presente para poder evaluar y establecer algunas conclusiones importantes en el atlas que tengan que ver con cómo se viene produciendo la arquitectura de tierra en todo el territorio nacional con sus distintas expresiones para tener una profundidad histórica importante y además poder evaluar y que el atlas sea un aporte de proyecto de investigación en el sentido de poder decir bueno la arquitectura de tierra en la Argentina es esto fue esto y en lo actual se siguen tomando metodologías constructivas y culturas constructivas originarias hemos hecho algunos mapeos en base a otros ahí figuran dos uno de un instituto de la vivienda que estaba acá en la facultad con algunas sonificaciones de distintas técnicas constructivas una que armamos a partir de un libro de Graciela Viñuales del año 81 y algunas sectorizaciones por técnicas o grupos de técnicas en distintos lugares del país esto define los lugares en los cuales aparece un predominio de técnicas del adobe o la tapia originaria o las entramadas o las quinchas y algunos mapeos estamos empezando a hacer de elaboración propia a partir de todos los registros hechos hasta el presente por este proyecto y lo último que comento para terminar nosotros es que parte de la bibliografía internacional tiene tortas como esta que es una torta famosa que fue elaborada por el grupo Crater que es el grupo francés más importante en este campo de la arquitectura y que define y clasifica de alguna manera modos constructivos en la arquitectura de tierra con unos 19 procedimientos diferentes a escala global nosotros estamos haciendo tratando de hacer lo mismo nada más que con estos primeros cuadros de clasificaciones preliminares dividiéndolos por sistemas monolíticos de mampostería o de entramado y ya tenemos alrededor de 21 modos constructivos diferentes entre los originarios y los contemporáneos un poco acá terminamos nosotros como para poder ilustrar un poquitito más el texto que se envió y resumir un poco el avance principal del proyecto solamente sí no necesitamos la proyección solamente hablar de que se va a incorporar en el Atlas también el glosario el glosario que tiene que ver principalmente con términos que se utilizan en nuestro país para esto se hizo todo un relevamiento de bibliografía de autores no solo nacionales sino también internacionales más que nada de los nacionales para encontrar definiciones que tengan que ver con términos que no son de uso internacional sino que son regionalismos eso es lo que está como costando más encontrar en cuanto a bibliografía que describa de una manera que se puede incorporar un glosario unas descripciones larguísimas sino que poder hallar ese tipo de información es lo que está costando más pero hay mucha bibliografía que ya hemos relevado y eso es lo que estamos haciendo buscar términos que además muchos son derivados de vocablos que vienen de culturas originarias bueno esos serían los que más se está costando conseguir pero básicamente esto es hallar la bibliografía que estamos investigando para poder realizar este glosario que únicamente va a contener los términos que tienen que ver con la tecnología referida a la arquitectura y también inherente a lo que tiene que ver con la arqueología hay muchos términos en arqueología que empiezan a describir sistemas constructivos que lo vamos a incorporar directamente a lo que tiene que ver con la arquitectura eso básicamente era muy corto era un minutito muchas gracias por la oportunidad de leer con detenimiento el trabajo es un tema que si bien no practico en absoluto aclarémoslo de entrada siempre me interesa mucho miro siempre de costado las cosas que hace el grupo de ustedes y me va interesando el texto que ustedes presentaron en realidad tiene dos partes por ahí no es muy convencionado haber puesto el proyecto de investigación y después los resultados pero de todas maneras fue interesante leer el proyecto en sí me parece que tiene está bien construido el estado de la cuestión sobre todo en el sentido de identificar o poner a dialogar este proyecto que ustedes tienen de esta obra completa que por ahora la llaman Atlas no sé después cómo se terminará llamando porque sí uno siempre empieza con esta idea de Atlas y después empieza como a modificar no sé cómo se terminará llamando pero sí hemos establecido desde el estado de la cuestión bueno cómo están hechas otras obras generales sobre el tema lo cual también permite ver cuál es el grado de interés que hay internacionalmente sobre el tema y qué diálogos se pueden llegar a establecer con esas otras experiencias a partir de hacer un trabajo de este tipo lo cual me parece que es una de las potencialidades importantes que tiene que tiene el trabajo que da cuenta justamente el estado de la cuestión de la variedad de estos trabajos abarcativos inventarios ustedes en parte están haciendo inventarios entradas de enciclopedia los glosarios tal vez terminen llevando una cosa enciclopédica y estos estudios sobre distribución y de las técnicas que van hacia la cuestión de los mapeos así que es un trabajo de varios niveles y varias metodologías de trabajo que es interesante tratar de hacer confluir el desafío en una obra unitaria como decía Rodolfo yo que me dedico a las cuestiones de cartografía todo lo que propongan hacer un mapeo yo me voy a entusiasmar de entrada ustedes ponen el objetivo principal es zonificar zonificar y mapear y en realidad los outputs los resultados que pueden llegar a tener creo que van a poder ir más allá digamos las bases de datos que van a poder construir sobre la bibliografía sobre las localizaciones pero sobre la distribución geográfica y me parece que todavía sobre este no tienen avances pero me parece un objetivo muy interesante de la investigación el de la base de datos de la actividad de formación ejercicio liberal y divulgación sobre arquitectura en tierra creo que de ahí es donde van a poder salir quizá documentos de mayor impacto respecto de diferentes niveles de la gestión oficial o de emprendimientos privados a lo largo del tiempo ya pasando a los resultados específicamente es interesante juntar ustedes plantean una hipótesis de base que es interesante que es para pensarla dicen arquitectura de tierra hay desde que hay ocupación humana en la zona de Argentina 11.000 años con lo cual esto les permite unir arqueología e historia creo que y el patrimonio aparece como parte del paquete histórico vendría a ocupar el lugar del paquete histórico y entonces hay como una integración de tres cuestiones que suelen trabajarse de manera independiente en una intencionalidad operativa que me parece que puede ser bien interesante también sobre todo desde el área de la gestión y de la formación de profesionales que era lo del quinto objetivo del trabajo cuando vi lo de arqueología me preguntaba bueno pero como van a mapear lo de arqueología si siempre es un problema saber a donde están los sitios arqueológicos yo me acuerdo que esto siempre lo hablábamos con Clara Mancini cuando ella tenía bueno pero donde están los sitios y algunos se sabe y otros no es como un secreto con lo cual bueno por lo menos pone límites a lo que se puede mapear pero a la vez el ejercicio de mapeo puede servir para pensar bueno porque algunos sitios se conocen otros no cuál es el estado del nivel de publicidad o sea de hacer público lo que se sabe sobre los sitios esa era una la primera cuestión respecto de la mapeabilidad que todavía no apareció en los dibujos o sea me la imagino pero todavía no la tenemos me pareció sumamente interesante lo de los montículos nunca había escuchado en Argentina sobre esta cuestión y si son 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 marcas y son construcciones son producciones materiales y espaciales que tienen significados muy diferentes y muy interesantes y creo que enriquecen mucho el panorama e inclusive de lo que se puede que se yo entre esos montículos y una cancha de fútbol actual que no sé que trabajos que trabajos hay en común no como empezar a pensar en ese en ese sentido en el punto de patrimonio dan muchas ganas de que hagan más trabajo de campo o sea en el próximo proyecto ponga mucho trabajo de campo esto esto lo digo también por las fichas que están al final que nos mostraron ahora en el power pero que es esta ficha que creo que hiciste vos Rodolfo en en donde era la casa esta en Humahuaca este porque bueno es es super interesante lo que pasa que lástima me encantaría ver una así de quincha de tener aunque sea una de cada de cada sistema constructivo siempre cuando entramos en patrimonio decimos bueno como está definido patrimonio como se construyeron esos inventarios son inventarios tengo entendido siempre parciales siempre incompletos pero es muy interesante esto de bueno 21% de los bienes son en tierra me hace acordar uno de los trabajos no sé si debería decir del análisis 48 que hablaba sobre ese sobre las arquitecturas de tierra en Santiago de Chile bueno digamos creo que ahí se puede poner en diálogo porque normalmente estamos acostumbrados a ubicar fuera de territorio urbano a imaginar que la arquitectura de tierra está fuera de territorio urbano entonces y las listas de patrimonio no ayudan a repensar eso en cambio creo que con trabajo de campo y con con mapeo de escala pequeña puede empezar a revisarse esta cosa bueno que aparece también en las terminologías que cuando hablan de vivienda natural la vernacular la autoconstruida digamos también ahí también hace falta un glosario no tanto de los nombres de las cosas sino bueno las diferentes maneras de nombrar estos objetos creo que son indicadores de una historia que le falta aparecer todavía en el trabajo está apareciendo nada más que en lo de no sé si se puede hacer digamos no sé qué historia se podría hacer sí claramente una historia de los procesos de identificación y construcción científica de este objeto de trabajo eso sí seguramente arrancando los años 20 desde las expediciones científicas y yo qué sé este y bueno ahora lleno específicamente a los mapas se me perdieron el mapa que ustedes armaron son todos mapas de distribución de cobertura o de geográfica de un determinado tipo de objeto presencia registrar sobre el mapa la presencia determinados tipos de objeto por separado y después de manera unida el tiempo por supuesto es el presente no el tiempo establecido acá que tenemos hasta ahora es de todos los registros que tenemos hasta el momento incluyendo desde los sitios arqueológicos hasta el presente ajá ok bueno eso requiere hacer entonces por separado dos mapas muchos bueno empezamos por ahí claro es posible hacer tres cortes los tres famosos que usan los arqueólogos prehispánico hispánico republicano nosotros partimos de ese supuesto como hipótesis de esos tres periodos para ordenar como metodología lo cual no quiere decir necesariamente que después aparezca un mapa están ya apareciendo mapas que a mí se nos ocurrió en el principio bien ok ahora en la cabeza todavía no porque digamos hay una pregunta la pregunta esta de bueno esta técnica constructiva que está presente a lo largo de tanto tiempo ¿cómo se muestra eso? no porque una cosa es decirlo bueno me acuerdo cuando trabajábamos con lo de la quebrada bueno 10.000 años de la quebrada y yo que sé bueno ok pero esos 10.000 años tienen un montón de temporalidades muy diversas adentro que es interesante digamos no achatarlo como que porque si no achatás haces todo lo mismo que está bien puede ser no digo que no sea valioso pero por ahí es interesante tratar de ver bueno y esos 10.000 11.000 años por ejemplo hay un corte que está muy claro que es el que vos decís de las innovaciones ese es un corte ¿sí? después ¿cuál sería el otro corte? bueno las primeras introducciones de elementos industriales las primeras mezclas eso también te daría otro corte claro y antes no sé habría que pensar bueno prehispánico hispánico más bien este Pablo es una tentación tiene penalidades se ve perdón perdón anotamos anotamos porque y además esto cruzado digo esto para muestro para todo el mundo porque no saben que es lo que estoy mirando el mapa que armaron ellos cruzado con la ¿cómo se llama? la clasificación que hicieron de las técnicas constructivas me encantó la de la tortita es re es re bonita pero esta también está muy bien y por ahí permite más cruces que la de la tortita que por ahí es más ordenada que pero digamos cruzar esto más en detalle con zooms dentro del mapa general no creo que que nada más me encantaría ver más fichas de estas están están muy bien no sé si alguna vez piensan después ponerlas online o algo por el estilo pero bueno me hizo acordar a a dos cosas por conocimiento personal no porque yo sea especialista en el tema que son los trabajos que estuvo haciendo Rodolfo Rotondaro con Caco Pardo que yo la primera vez que me dijeron que estaban haciendo cosas con tierra en Mar del Plata dije pero si está lleno de humedad no se puede y ahí descubrí que que si se podía y la tesis de de Guillermo Rolón que tenía me parece algunas cosas interesantes para periodizar este inclusive para analizar digamos hacer zooms de escala regional o de pequeños territorios locales y ver ahí cómo pasa cómo se están mezclando este bueno nada más no básicamente yo quería decir y creo que se bordeó lo mismo que me empezó a preocupar a mí con esta cuestión que planteó Graciela de los mapas y los tiempos porque yo me quedé mirando mucho los mapas los mapas como bien sabe Graciela son son fascinantes y me quedé pensando dije bueno miren en cada perímetro que hay ahí hay un grupo de gente que hace las cosas de tal manera o con tales materiales entonces ahí se me disparó el pensamiento tipo Brodel en el sentido que Brodel dice en la base los procesos de más larga duración histórico son la relación de la persona con su medio físico así que había todo un razonamiento brodeliano para hacer ahí pero el problema es que la cuestión de todo el esquema brodeliano no funciona porque aparece otro problema que es un problema ahora sí de carácter ideológico que es a lo que quiero me referir porque lo que me pregunté es y esa gente siempre está ahí en ese mismo lugar haciendo lo mismo y me pregunté si salen de ahí siguen haciendo lo mismo o no lo siguen haciendo y me acordé y ahí vino el flash que hace muchos años demasiados en los cursos de historia usábamos un texto que se llamaba arquitectura no reflexiva que sostenía sobre todo con ejemplos diría más exóticos africanos y esas cosas y ya lo decía su propio título que existían culturas no reflexivas y reflexivas obviamente reflexivas seríamos nosotros y el que escribió el texto y que las no reflexivas además son ágrafas además son ágrafas y se caracterizaban justamente porque con total digamos falta de sensatez saliendo de su zona de contacto y digamos coordinación lógica con su medio físico iban a un medio físico diferente y salían haciendo la misma arquitectura la misma tecnología etcétera entonces el autor daba a entender ven son no reflexivos porque a diferencia de los reflexivos que cambiaríamos de tecnología o de formas o de lo que ustedes quieran respecto a la arquitectura ellos siguen haciendo lo mismo lo cual conduce a una teoría antropológica histórica muy conocida que es la idea de los pueblos que con historia y los pueblos sin historia y solo quiero decir eso es decir todo este debate que estamos teniendo está sobre ese trasfondo que tal vez hoy sea un poquito más débil que en el siglo XIX pero que está ahí sigue estando ahí la idea de que la cuestión de los pueblos con historia y sin historia sea porque se mueven o sea por lo que decía bien Graciela porque las temporalidades también existen para esos pueblos está en el trasfondo de esta discusión y por ejemplo las dificultades que podremos llegar a digamos reconocer que existen en la digamos presentación difusión y discusión de estas cuestiones a nivel de los ambientes académicos es porque detrás de todo y aunque no se diga mucho se sigue pensando lo mismo es decir que hay ciertas producciones que expresan a culturas a históricas a reflexivas etcétera y otras que expresan lo contrario y que son las que deben ser enseñadas entonces digo solo quería decir esto hay un trasfondo ideológico que tenemos que también tratar de poner en el plano más visible posible detrás de todo esto si en el trabajo me lo estaba leyendo en papel la única manera analógica yo quería preguntarle si pueden ampliar esta división que hacen la arquitectura de tierra popular estatal del ámbito privado y la gestión mixta porque esto me parece que en términos de construcciones actuales como hacen para saber acceder a la fuente de información del patrimonio que ya está en ruinas que vimos las fotos o el patrimonio edificado del siglo pasado o antes digamos cuáles son las fuentes que que consultan y cómo la ubican porque en términos presentes me parece que no digo que sea fácil digo que hay mayor información si pueden ampliar un poco este tema mi pregunta es muy puntual sobre un comentario que se hizo sobre la retirada del material arqueológico en los sitios para vivienda yo les pregunto si esa retirada del material arqueológico ha sido legal o ilegal y después puedo hasta explicar por qué esa pregunta la segunda observación era para el tema del glosario cuando ustedes hablan de industria del turismo ese es un término bastante cuestionado en este momento entonces tendrían que revisarlo me parece sería más actividad turística y no industria del turismo estaba pensando cuando escuchaba Graciela el tema de la escala de análisis ¿no es cierto? las dificultades que se presentan por ejemplo en el caso de la arqueología con la presencia de diferentes procesos tecnológicos en diferentes justamente ocupaciones como decía hoy ¿no? y también pensar continuamente cuando nosotros vamos viendo los registros en las características que conlleva un proceso tecnológico como una práctica social por lo tanto posiblemente tanto si uno atraviesa la cuestión de la escala tanto espacial como temporal con la distribución en el espacio de algunos procesos tecnológicos nos vamos a encontrar con continuidades y discontinuidades que hacen a las mismas prácticas sociales de los grupos las dinámicas de por qué perduran o no perduran si hay algo sin caer en un término que se usa bastante para caracterizar el mundo andino como la tradición andina y justamente ver qué cuestiones se entrecruzan en relación a los diferentes procesos hasta identitarios que hacen entender para mí la cuestión de lo tecnológico y de la tecnología más allá del hacer material ¿cierto? sino hasta muchas veces podemos encontrar en los sitios arqueológicos signos que tienen que ver con la utilización de un proceso constructivo hasta con una forma de resistencia entonces me parece que es todo un desafío porque dependiendo me parece que muchas veces nos va a pasar que en el mapeo sobre todo en el que aparece toda la República Argentina como como toda investigación en donde se hacen recortes hay cuestiones que hay que tratar de llevar a la dinámica de lo que implica que no sea solamente una imagen este como instantánea y estática sino tratar de ver bueno a ver qué es lo que está pasando qué es lo que pasa en el tiempo qué es lo que pasa en el espacio qué es lo que pasa con la innovación qué es lo que pasa con lo que perdura por eso ponía el acento también en el tema de la cuestión de la escala y me reíso por esto que vos decías en relación al zoom dónde poner el zoom dónde poner el acento por qué algo puede ser significativo o no este en relación a los sitios arqueológicos lo mismo muchas veces tienen que ver la inexistencia de algunos datos con estrategias académicas ¿no? este estrategias que tienen que ver con la conservación o otro tipo de estrategias este y eso lo dificulta más esta cuestión de la visibilidad en el espacio de los sitios ¿no? este pensando perdón retomando para la pregunta en relación a la legalidad o no de las transformaciones yo diría se dan de hecho yo tuve una experiencia en un sitio arqueológico hace varios años que un año estaba de una forma y al otro año lo que conformaba parte de una plaza terminó siendo una sequía al otro año entonces no es tan fácil la cuestión de me parece a mí de también cómo compensar el patrimonio no es solamente me parece a mí la cuestión de la legalidad o de la ilegalidad sino la dinámica propia de un bien patrimonial ¿qué pasa con la academia en relación a eso? ¿qué pasa con los agentes gubernamentales? ¿qué pasa con quienes están viviendo ese espacio ¿no es cierto? que es el espacio cotidiano me parece que también hay ciertas cuestiones de repensar lo patrimonial como toda una cuestión y no justamente pensarlo por lo menos desde la antropología como algo anquilosado entonces capaz que es algo me parece como que tiene una densidad y una complejidad que hace que no podamos negarlo yo digo por eso ponía el acento no negar la acción porque es una acción que se da y tampoco sé si ponernos en un poder de policía para ver si la comunidad intervino sobre un sitio arqueológico es muy complejo porque la significatividad que tienen en el caso de los sitios arqueológicos justamente también está atravesada esa significatividad por la comunidad a la que pertenecen los sitios no solamente el mundo de la academia eso es una opinión totalmente personal ¿no? este en relación al glosario justamente yo quería comentar algo que aparecía que tenía que ver con estas dinámicas del glosario porque en el caso de la arqueología era todo un desafío continuamente ver qué es lo que se quiere mencionar cuando se quiere describir algo ¿no? entonces cómo tratar de unificar los criterios en una arqueología para otros tipos de análisis de lo que denominamos como cultura material existen ciertas convenciones en el caso de la arquitectura es algo mucho más complejo porque no está tan delimitado y ese también es un desafío del atlas en relación a bueno qué los arqueólogos llamamos de una manera y que en realidad los arquitectos llaman de otra y la gente del lugar llama de otra ¿no? entonces el glosario también tiene que profundizar una dinámica ¿no? y tampoco me parece a mí que lo podemos como encerrar estáticamente sino entenderlo en toda una dimensión social ¿no? bueno por mi parte además de lo que dice comenta Valeria de lo que ha aparecido en la en la bibliografía de los arqueólogos es que la descripción que hacen de los sitios la mayoría de los casos no es una descripción extensa de cómo construyeron esas construcciones entonces ahí nos encontramos con una dificultad porque hay una información que es muy imprecisa y además otro un resultado muy interesante es esto de los montículos y los terraplenes que tienen que ver con bases para construcción de recintos templarios o recintos de habitación que sí para nosotros sí la queremos terminar de definir y catalogar como un procedimiento constructivo como una teña constructiva y que habitualmente en la literatura arquitectónica no figura no hay una teña constructiva como la dobe la quincha o la tapia que llega al montículo sin embargo de la investigación de base arqueológica nos estamos encontrando con esa cuestión por un lado la dificultad de poder definir en muchos sitios y en arqueólogos renombre internacional hacen unas descripciones tan acotadas que es imposible identificar no hay un registro en la biografía de fotos que nos permitan decir esto hay construcciones de algunos cientos y miles de años y no se puede determinar por la foto en blanco y negro si es una pared lavada de adobe o si es una mampostería o si es una tapia o si es un molde directo entonces han aparecido este tipo de cuestiones que están cambiando un poco los resultados del área perdón que algo más que quería contar en relación a eso que tiene que ver también con los diferentes procesos que sufre el registro tanto los que tienen que ver con la modificación humana como los naturales por lo tanto también eso es un tema que nosotros nos estamos planteando que tiene que ver con la identificación de los diferentes procesos que dan forma que intervienen en la conservación de los bienes arqueológicos en el caso específico de la arquitectura para a su vez determinar el proceso constructivo ¿no es cierto? porque muchas veces algunos sobre todo cuando hay imprecisión en los términos se menciona que es un proceso tecnológico y en verdad es otro que ha sufrido una modificación natural entonces eso también hace que bueno la labor sea complicada algo que quería acotar que está mencionado en los sistemas constructivos y que nos interesaría poder incorporar es la cuestión de lo excavado también ¿no es cierto? como un proceso tecnológico porque implica también la consolidación del material etcétera e incorporarlo dentro de las técnicas de arquitectura de tierra que a su vez amplía más la cantidad de sitios arqueológicos y otro tipo de construcciones ¿no? como también un proceso tecnológico de intervención planificación etcétera ¿no? yo quería comentar algo de lo que decía Mario que hablaba de esto de la arquitectura no reflexiva con la arquitectura de tierra hay una cuestión que es una limitante o un desafío y es que la arquitectura de tierra siempre está muy ligada al material local o sea no es lo mismo los suelos áridos de la puna que los suelos super arcillosos de la zona de la Mesopotamia entonces por más que se mude una tradición constructiva hacia otro lugar realmente es muy difícil poder construir cuando el material con la misma técnica cuando el material no es el adecuado y ahí hay una vuelta de rosca más todavía ¿no es cierto? que no es lo mismo con los materiales convencionales que en cualquier lugar son los mismos digamos acá hay una cosa que está muy fuertemente ligada si los años también nos están dando una base de información muy interesante que remite a la cultura constructiva o sea el enfoque del análisis central de la materialidad de la arquitectura de flora argentina desde la historia que está presente tiene que ver con lo que la UNESCO define como cultura constructiva es decir tratar de hacer un abordaje si bien de la materialidad como eje central porque también tenemos que acotar la investigación si no estaríamos en un proyecto que dura 20 años y la idea es de publicar de manera interactiva el atlas de tal manera de tal manera que este atlas 1 de la arquitectura de tierra en argentina va a tener una una plataforma que permita poder actualizarse y completarse y mejorarse porque digamos es un como todo producto porque si lo tiene que sostener una autoridad local va a durar dos años en línea y después se va a caer es eso propongo que es algo importante también que vos lo trajiste a colación con respecto a los mapeos con el tema de los mapeos nosotros vamos a tener que construir esta diversidad de cuestiones tanto los zoom porque la base para elaborar el atlas es la información que nosotros con 3 4 años de investigación y de recopilación de registros bibliográficos de entrevistas personales y de bibliografía específica estamos pudiendo construir para mapear entonces se van a dar en los mapas el desafío de poder construir que se puede mapear y que no pero seguramente lo que nos va a interesar como conclusión en la parte de mapeos es la interacción que hay de las distintas culturas constructivas de tierra desde los sitios arqueológicos hasta el superador en cúpula que se está haciendo en Córdoba un poco también el objetivo es no hacer un catálogo de técnicas constructivas de tierra ni tampoco un catálogo de arquitecturas de tierra de la Argentina esto es un análisis con un poquito más de profundidad y lo que nos aporta la investigación histórica y arqueológica sumada a la arquitectura contemporánea más dura más rígida justamente es poder es poder vincular qué procesos constructivos materializados en qué arquitecturas de tierra en distintas épocas en Argentina a lo mejor estos tres periodos nos han servido operativamente para definir el proyecto y avanzar en la investigación pero va a haber solapamientos y lo que más nos interesa para el Atlas es poder definir culturas constructivas que produjeron arquitecturas de tierra hay una cosa que me olvidé de decir es puedo volver a tomar la palabra pero ustedes en una de las partes hablan de aceptación rechazo de la tecnología en tierra y y cuando vos hablabas recién también de esto de las transformaciones e innovaciones entonces ahí caben dos preguntas ¿va cambiando el mapa a lo largo del tiempo? sí muchísimo los últimos 40 años ha cambiado muchísimo bien pero también habría últimos 40 bueno pero yo pensaría también en la primera mitad del 20 porque me acordé de la cosa del Chagas la lucha contra el Chagas entonces digamos que ahí hay desde el desde el argumento sanitario o de salubridad hay una transformación muy después de los 40 hay un montón de cuestiones exactamente quizás quizás ahí hay como un momento hay como un momento en el caso porque por ahí quizás resulte que no es una continuidad pareja sino que es así después cayó y ahora reaparece y eso te da una periodización completamente diferente bueno yo como diseñador y constructor de arquitectura en tierra contemporánea he seguido con atención este trabajo Rodolfo de las colaboradoras porque naturalmente tengo un interés práctico y es la prueba del 9 básicamente lo que nos interesa a los diseñadores contemporáneos es saber frente a un proyecto determinado en determinada región con sus características bioclimáticas a cuál es por selección natural porque en definitiva es lo que ha hecho la gente el lugar a lo largo de todo ese pasaje por ese sitio cuál es la técnica más idónea y dentro de esa técnica elegida una cosa que es clave que son los espesores qué tipo de muros usaban qué tan anchos eran porque en definitiva nosotros venimos de repente aplicando las normas IRAM venimos haciendo cálculos en función de pruebas de laboratorio pero ahí viene la prueba 9 qué hacía la gente del lugar qué hacía lo que estaban ahí desde tiempos inmemoriales cómo dimensionaban esos muros cómo planificaban esas construcciones para poder comparar lo que ellos hacían contra lo que nosotros pretendemos hacer y ver si el diseño va bien orientado es bien concreta la pregunta yo no he leído el atlas todavía pero tenemos un particular interés los diseñadores en eso en esa información que nos pueda dar de manera de tomar el pasado como proyección hacia el futuro gracias en realidad no es un tema específico por ahora establecer una comparación pero es posible que si lo podamos pensar incorporar metodológicamente con un criterio claro de qué tipo de comparaciones podemos hacer de las distintas arquitecturas con distintas técnicas porque se arma seguramente un paisaje de toda la diversidad de las formas constructivas de acuerdo a las técnicas y de acuerdo a las regiones por ejemplo estamos pensando metodológicamente si sería mejor hacer mapeos por regiones estableciendo predominancias de tal o cual técnica con la profundidad histórica que nos van a dar los registros que consigamos y como por ejemplo otros mapas que no sé no sé cómo los vamos a construir todavía pero cómo mapear los impactos de la innovación tecnológica que viene de materiales y de técnicas constructivas sobre técnicas originarias en regiones clásicas constructoras con tierra como por ejemplo Noroeste y Cuyo los cuales hay importación de técnicas morteros materiales y estudios profesionales que ya están viviendo un 50% de la construcción con tierra es decir una arquitectura contemporánea que toma técnicas originarias pero las modifica introducir innovación y eso después tiene una vuelta a la autoconstrucción popular por ejemplo que imita obras nuevas hechas en tierra entonces hay una serie de cuestiones que están apareciendo en este momento de la investigación que las tendremos que traducir de manera adecuada o no a mapeos pero un poco la idea es no cerrarnos con la metodología inicial y creemos que los mapeos y las zonificaciones tienen que poder reflejar estas interacciones de los distintos periodos y sobre todo la profundidad histórica porque estamos hablando de sitios de más de 4.000 años que se ven algunas tapias o piedra con barro que es una técnica originaria pero bueno es parte de la construcción del proyecto había una pregunta que había hecho Jorge que eran de dónde qué fuentes consultamos con respecto a arquitectura popular la estatal y de gestión mixta en base a los registros que tenemos de centros especializados en el tema y a registros bibliográficos esas son las fuentes principales y a entrevistas personales de colegas que están trabajando en el tema por lo general de universidades y personal de CONICET está investigando en distintos temas vinculados a la arquitectura y la construcción con tierra esas son las las fuentes para poder documentar y bueno como arquitectura popular lo que entendemos es la autoconstrucción en el hábitat sea urbana periurbana o rural porque si se sigue construyendo y se va a seguir construyendo con tierra de manera como arquitectura vernácula o autóctona o popular si esa es una una casa en Rodero que es un área rural cerca de una boca y perdón de gestión mixta lo que entendemos es es cuando hay una producción por ejemplo en los barrios Fonavi construidos con técnicas de tierra son de gestión mixta interviene el municipio financiamiento de nación y a veces se permite a los beneficiarios hacer una parte de la construcción de la vivienda querías preguntarle algo y también la pregunta apuntaba al patrimonio histórico digamos a la construcción de los ciertos años ¿cómo entendíamos esos registros? bueno eso era un poco lo que yo comenté al inicio el recorte nosotros por eso lo tomamos básicamente a nivel nacional porque esos registros supuestamente están todos centralizados acá en la comisión que es la que tiene digamos la tutela de todos esos bienes el tema es que como decía Graciela digamos esa información es sumamente dispersa entonces nosotros en realidad consultamos uno por uno todos los biblioratos el tema es que dentro de esos biblioratos por la misma gestión que hay acá del patrimonio es como que la comisión se queda con la parte de consulta digamos y hace la acción de supervisión pero la DNA es la que ejecuta la obra entonces el problema que tuvimos y que seguimos teniendo que es bastante difícil de abordar es que hay muchas propuestas hay muchas recurrentes problemáticas pero después al momento de intervenir no queda documentado que es lo que se hizo y eso lleva a una complejidad que también es parte de lo que le pasa a Valeria que de todo este cuadro que nosotros vemos en la parte de patrimonio en la parte de arqueología como nosotros nos manejamos lamentablemente solo con fuentes bibliográficas y no podemos hacer trabajo de campo y más que nada con fuentes primarias en realidad tendríamos que hacer estudios no invasivos y otro tipo de estudios para poder determinar con precisión qué tipo de técnicas estoy tratando cuándo se intervino cómo se intervino y que también un poco digamos va a esta pregunta de qué es más efectivo o qué no es más efectivo muchas veces digamos esas obras se intervienen no en términos de efectividad sino en términos de cómo se interpreta ese patrimonio en un momento dado o sea el guayado es algo sumamente efectivo para la región del NOA y sin embargo casi todas esas cubiertas se cambiaron en un momento por Texas colonial y no respondía esa demanda sino a otra pregunta de qué se identificaba ahí con el patrimonio colonial entonces es como complejo también el abordaje porque no es solamente la cuestión técnica digamos en términos de eficiencia sino todo lo que implica la cuestión de la valoración del patrimonio nada de lo que pasó en este seminario sienta precedente como para que en un futuro seminario se pueda operar de la misma manera más allá de los elementos académicos es decir el uso metodológico de cómo se ve la reunión solamente va a ser usado para que se sepa lo que no se puede hacer en una reunión de crítica muchísimas gracias gracias aplausos 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 gracias